hola muy buenas a todos mis queridísimos lo lesion 177 estamos aquí en la villa games metro exodus episodio 4 como en el episodio anterior se me ha olvidado darle al botón de grabar no ha pasado nada realmente pero me pega un par de sustos que es lo importante habría estado bien grabarlo si no lo grabado pero que sepáis que a esa iglesia oa esa iglesia yo entiendo que es una iglesia la verdad miradlos los putas vamos a me acaba de acaba de tirar una serpiente radiactiva digo radiactiva porque yo que sé son putos animales que están en un desierto nuclear así que intuyo que intuyo que es algo radiactivo llamadme loco mira tú tonto polla que te crees que no te veo y Ese cabrón es el que me ha pegado el susto antes. Esos hijos de puta. Eh, porque no tienen otro nombre. Me vais a comer los cojones. ¿Qué pasa? Ya no sois tan chulos, eh. Están muertos, ¿no? Bueno, como para no estarlo. ¿Se extiende el fuego? ¿Qué? ¿Se extiende el fuego? Por aquí hay ninguno que me pega más sustos, ¿no? La verdad, no entiendo aquí la gente cómo ha dejado todas estas cosas. Y son importantes, coño. Va a sobrevivir aquí en este mundo. Esa munición implica nuevas armas. Esa munición es la que teníamos en el antiguo metro, que es la del rifle ese. El rifle gordo, vamos. Me viene de puta madre que estéis todos muertos, porque así no tengo que gastar bar contra vosotros. ¿También tienes algo? Bueno, menos de una piedra. Muchas gracias, compañero. ¿A ti te falta la parte de arriba porque sí? ¿Por qué está en llamas? No entiendo nada. ¿En serio? ¿Por qué están en llamas? Veintiuno nos quedan, ¿eh? Debería haberlo matado. ¿Qué vais a ver a tus colegas, eh? Puedes venir tú solo. ¿Qué? ¿Qué? Tío, se parece que estés a dos pasos, hijo de puta. A llorar a llorar a llorería. Una odiosa frase. Cuando me la dicen, más todavía. Quietecito. ¿Qué es esto? Claro, hombre. Pues a ver, teniendo en cuenta que no tengo munición de esta, me va a tocar cambiarla. Y luego... Han muerto, ¿no? Por si acaso me lo llevo todo. Y ya... Ya os digo que en el tren la podemos cambiar. Y esta de aquí... Espero que sea un tiro muerto. No lo parece, pero lo espero. Están disparando por allí, ¿eh? Venga ya. Me gusta este arma. Venid aquí, hijos de puta. Querid jugar. Compañero, que te he dado, ¿eh? ¡Qué chorrado! No seas tramposo. No seas tramposo. Algo para mí por aquí no habrá, ¿verdad? No tiene pinta. No tiene pinta. Nada, no puedo salir por ahí, ¿no? ¿pero por qué os ponéis en llamas? no entiendo nada oye pues yo podría llevar una lanza de esas perfectamente no me importaría vamos a ir para allá dejémoslo así base, adelante un 3, ha llegado un puto 3 me recibid joder vámonos 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 ala el que se acerque por aquí un poco ¿no? un poco ¿cómo subo yo hasta arriba? no 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 ¡Hola! ¡A tomar por culo! ¿No, en serio? ¿Cómo subo ya hasta allá arriba? Te quiero subir hasta arriba y no me dejáis subir No, 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 no Artión por tu madre Aguanta como un hombre ¡Uh! Me he equivocado de arma Hace falta cinco balas para pararlos, colega Sí, sí, cambio, me hace falta a mí Me acabo de cagar encima Por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Yo, si soy tú, cerraría esa puerta Se ha logrado pararlos De alguna manera, lo volverá a hacer ¿Qué somos, amigos, colega? Dale, dale palita Dale, dale Me rindo Es una escopeta Mira, todo el mundo toma por el culo de aquí Coño O sea, al menos diera una Pues me gustaría A luego, primo Demasiado tardas, ¿eh? Sí, hombre Encima me sale de la furoreta Venga, ya No sé si he hecho bien gastar la munición en cambiarlo por esto Tú han sido seis balas Tres, cuatro Pero lo veis normal, o sea, colega Esto parece un puto nivel del Dark Souls Que no te lo puedes pasar Vámonos 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 De mierdas Es que te he reventado a patadas Me gusta esa arma ¿Necesitas ayuda para desenterrarte? ¿No? Pues levanta Supongo que no será posible hablar con los dueños de esta furgoneta, ¿verdad? Lástima que sean tan callados Aunque si yo tuviera una furgoneta así, tampoco me desharía de ella Con este calor es mejor conducir que caminar Ahora tienes la oportunidad de poner a prueba tus dotes ¿Me partas o me dejas? Mientras estabas jugando en este cajón de arena He visto unas antenas Y deben de pertenecer al centro de comunicaciones Explica, explica Creo que está en ese faro, así que debería salir para allí El faro es tan grande que no tiene pérdida Yo tengo que quedarme a vigilar la zona un rato Pero cuando acabe, puede que vaya a buscarte allí Es que no me digas tú que no puedo quitarme esta Es que no la quiero para nada Me va a tocar mejorarla al máximo Para poder usarla Chicos, por favor, te puedes apartar No sé qué está pasando en mi casa Está mi madre gritando Creo que le está dando el agua fría o algo así Está duchando Rom, 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 rom Acelera Cambio de marcha Arrancas Para acelerar L2 para frenar Para salir Vale Hasta luego, primo Para acercando Todo el pie La atención todo el mundo El varón está a punto de hablar La atención todo el mundo El varón va a hablar Caballeros Me han informado de que una banda que viaja en tren Está invadiendo nuestro territorio Perdona Es recto, ¿no? Los esclavos entrenados para luchar Coño, que no os he visto, colega Es que estaba en sopa Y claro, así cualquiera Toma 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 Chutecito Solo me queda un disparo Que sean cuatro Menos de una piedra No sé qué está pasando en mi casa Pero ahora ando gritando A ver, que de normal Hablamos todos gritando Pero yo no sé ¿Dónde estás? ¿Hace falta algo por aquí? Yo me estoy metiendo por todos lados Hijo de la puta Vale Vale con la jopeta Vale con la jopeta Vale con la jopeta Vale Con los huevos, cabrón Ya está, ¿no? Chico, pero que te cuesta subir ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¿Necesitas ayuda para algo? No sé ¿Qué está pasando? Pues nada No podemos entrar, chicos Vamos Pero en serio ¿De dónde salís vosotros? Que te he metido un escopetazo En todo el pecho Compañero Que no puedes sobrevivir a eso Dos Tres balas Un escopetazo en todo el pecho Tres balas A ver, espera Malas que falles Ah, que vas a huir Hasta luego, primo Es un placer Vámonos en la furgoneta Nos olvidamos de todos estos cabrones Que no, que no, que no A mí déjame tranquilo con vuestras mierdas Buenas tardes Lo siento Qué mentira Estoy ahora mismo explorando Porque no tengo No tengo balas No te mueres Y no te mueres Hombre, ya En cuanto veamos enemigos Salimos corriendo Ese va a ser nuestra Nuestra meta Porque en serio No tenemos con qué defendernos Puede ir este ¿Puede el juego funcionar bien? Toma Chute Que no pido mucho, eh O sea Está la familia intensa hoy Ya ve, ya ve Es por aquí Oye, pero por favor No sé Lo mismo es que voy a tener dos navidades Este año ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que pueda...? No, pero es que yo se lo digo En plan de Oye, por favor Oye, estoy grabando Hay gente, ¿eh? Hay gente Pero es que Lo que os digo Que yo se lo digo En plan de Oye, estoy grabando Tal Si os escucha, eh Que lo sepáis Hace Si, hombre Pues para de grabar No sé no sé cuánto A mí me da igual Que os os escuche Este señor No me ha molestado Para nada Realmente, pero Pero no me fío de nadie Así que Para que se muera mi burra Que se muera la suya Madre mía Estamos recuperándonos Estamos recuperando Estamos recuperando Oh, Alucunai Llama sagrada Eres grande Tú controlas Universo Tú das vida Tú haces grande A Amos Casi tanto Como tú Damos fuerza Para proteger A tu esclavo De enemigo Me voy a preparar Para estar tranquilo En tu barco Oxidado Y de repente Escuchas Si son esclavos Mola porque Le dejan munición Pues si es que se encuentran Un arma Vale No me haces nada Yo no te hago nada Me gusta Que no vaya para allá Que no vaya para allá ¿Qué está pasando? Les están Les has lavado el cerebro En tuyo, ¿no? Toma Cartucho de escopeta Coño que no te he hecho nada Ya no, ¿eh? Hijo de puta ¿Qué pasa? Como otros Yo quiero mi jopeta No me mareéis Cabrones Es lo mismo Más o menos ¿No? No Asustado Dice ¿Pero qué os pasa A vosotros, hombre? Yo me llevo Vuestras cosas Ah, que está vivo Aquí me has matado A nadie, ¿no? Baja para abajo Como no pueda subir Por tu cul ¿Qué me ofrecería Para esto? Capturado En la primera intervención Como Tira para abajo Te lo siento mucho Te tengo que apartar De camino Muchas gracias Si no te hubieras quedado En el puto medio Ya hemos usado Ese arma No volverá a pasar Dos veces ¿Pero qué estás haciendo? Mierdas Te atreves a desobedecer A tu amo Nota nueva Vale Eh Yo espero encontrar Una mesa De donde trabajar La verdad Parecía un Como algo Transmutando Como un trozo De carne Transmutada Como los zombies De Resident Evil Cuando se están Transformando en algo Empezan Los igualitos Que eso me recuerda Y os recuerda Nunca he jugado Resident Evil No sé ¿Qué es esto? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Se me ha olvidado ¿Dónde he aparcado? Tenemos la escalera Yo no me fío De nadie Ni de nada Dime que eres Una escapeta No, una escapeta Eso sí No me convences Esta al menos Al menos En la pequeñita En la que hemos probado Era un muerto O sea Un avalón muerto ¿Esto qué es lo que es? Munición de fusil Francotirador Desmontar Desmontar Munición de pistola También desmontamos R1 Vale Escáner de movimiento Escáner de movimiento Este es unificado Dispositivo Para emplear Varios de sectores De algoritmo Informático Para identificar Las unidades De movimientos Sin embargo Se requiere Algo de práctica Para usarlo De forma eficaz Pues lo instalamos Y lo vamos usando Poco a poco Ya se aprendemos La práctica Hace al maestro Compañeros Cañón largo Pues cañón largo Misión nocturna No Sin cargador Cargador de una columna También lo ponemos Láser rojo Bueno Aquí está todo bien Y esta Es que no la uso para nada Es que si me decís No aprendo a usarla Es que no me sale De los cojones Si me obligas a usar un arma No la voy a usar Por cojones No hay nada por aquí Mira eso Tú Ay que son Trabajadores Pensaba que era un bicho Ay Lo siento mucho Compi Voy a hacer más munición Que hasta una No te pares No me pararé Las veces Que me haga falta Gilipollas Yo no sé vosotros Pero yo tengo Un calor O sea Es que estamos A mediados de octubre Ya prácticamente Y sigue haciendo Un calor Parece que No sé Tío ¿Qué pasa? Que acaba de pitar Quizá me matara Y claro Ahora volver Me cago Dios Y vamos bien Hemos conseguido Mucha munición Por favor No me quites Toda la munición Y todas las armas Que ya había conseguido Llevamos 35 minutos Un minuto de grabación Un minuto de grabación Vanga va Vanga va Por favor Esto se me hace eterno Se me ha ido el sonido De los bajos O sea El metro El primer metro Y el segundo metro Se pasaron volando Compañero O sea Anda ¿Qué hay por aquí? Pues nos vamos Espérate que me acuerdo De donde ha aparcado También Miner batería Dolsock Bajo Y se quita la vida De repente Ya, ya, ya Ya lo sé Que no hacéis nada malo Coño No os preocupéis A ese pobre desgraciado Que estaba sentado Me lo he cargado sin querer Pensaba que me iban a atacar ¿Qué queréis que os diga? Es el puto metro O sea No te tienes que fiar Ni de nada Ni de nadie Te períamos Pues es para allá, ¿no? Si es la misma misión Pero tú eres un normal Vamos Es una mierda De coronel que tenemos Nos vemos Vamos a andarnos con cuidado Cuando me pongo nervioso canto No sé si os habíais dado cuenta Pero si no lo habíais hecho ya lo habíais hecho Pero vosotros veis los pedazos de saltos que pega este hombre Y luego me decís que no puede saltar una puta caja de madera Es que pedazo de hijo de perra estás hecho artío un coño No eres más vago Hijo de puta Que te he visto Que no me engañas Hala Hala si vuelves Otro vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nosotros por el camino Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Putas giliponias Tan difícil escoger a una triste pulana Teniendo toda una banda Así que ya ha matado a una decena de muchachos Bueno, si seguís pensando con el culo Os matará a todos Y se plantará en mi puerta Los tribales Que apuntan leyenda sobre esa bruja Y si seguís haciéndolo así de bien Pronto empezarán a adorarla también Los tribales En falsete por la mañana Esos que lo van a fusilar ¿No? Ya está Eh Que son de los malos No me jodáis Vale No te van a entrar No fumar, ¿no? ¿Me dejas saquearte? Vale Pero que hijo de puta Pero que más hecha por encima Cabrón de mierda Que más es que solo me ha disparado Hostia Hola Otra vez a pantalla de carga No sé tío Parece que tenía Una botella de propano Metida en la escopeta Esa es otra En los videojuegos Siempre se ha hablado De munición incendiar Y munición explosiva Y tal Y la vida real existe ¿De verdad? O sea ¿Es posible hacer balas Al impactar Prenda en fuego? A ver Intuyo que es todo Más ficción que otra cosa Pero Yo que sé Me llama la atención El tema Ya está Ya puedo cargar la partida No importa Ya tres paredes de mierdas Todos vosotros No importa 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 ya está, yo que sé para los que no es que sea mala gente, hombre pero si veo a una persona sufrir y tengo un arma a mano pues digo, oye, ¿qué tal si se acabo contigo? ¿te parece justo? ¿quieres? oye, sí, no estaba agonizando, no podía pensar, ni he pensado por él ha sido fácil, eh, ha sido fácil yo quiero saquearos a todos yo me enteraría ya está me llevo todo lo que puedo ¿estos cabrones se van a dar cuenta? ¿voy a morir? podría haberme esperado mira, la sonda esta ¿se mueve entonces o no? a tomar por el culo ya me aparece yo solo quiero acabar el juego buenas tardes muchas gracias voy a preparar porque me veo que voy a tener que cargar a unos cuantos ah si y y Puedes matarnos a todos Puta Pero mientras que uno de nosotros Iremos a por Mierda Pun pan pan pá Pum pom 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 Pum pom 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 Toma cabrón Casi no la gastamos en Moscú, hijo de puta ¿Qué pasa con vosotros? Joder ¿Este arma cuál es? Vaya No era la respuesta que esperaba Pero Me gusta este arma No lo he probado, pero No sé Tiene algo que me inspira confianza Sí, sí, ahora iré para allá Mujer Pero antes Déjame Que saquee un poco Coño, que es necesario, hijos de puta No me vengáis ahora con cualquier cosa Que ya habéis visto No te fíes mucho de eso Porque te voy a llevar muchas sorpresas ¿Qué ascensor? ¿Qué ascensor? Bueno En tiempos de guerra Todo agujero es trinchera Entiendo, ¿no? Pues que sepáis que ahora mismo Cambiamos de De arma ya ¿Quién es Praxis 89S? Oh Eh, ayer vi un directo suyo De Ready Reemption Creo que le seguí con la cuenta De Livia Games Cámbialo y ya está Ya le he seguido yo Con mi cuenta personal ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién mata a un Munai Bailer? ¿Es Mienzo? ¿Munai Bailer? Buenas tardes ¿Qué tienes para vos? ¿Qué? ¿Párame? Antes muerta Qué sencilla, ¿eh? Sí, porque si tengo que esperaros A vosotros, hijos de puta ¿Eh? Putos perros de mierda Te podrías apartar Pero no Claro, no te vas a apartar En tuyo, ¿no? Mira cómo se mueve Era oficial El edificio está abandonado Yo fui después de la guerra Buscando a mamá Pero no encontré nada Mamá está muerta Siguiente En Kiel Nosotros la hemos ayudado Al cambio ¿Podría guiar a nuestro hombre hasta allí? Bien Yo ayudaré Artyom Tienes que encontrar el archivo Estará cerca del centro de mando Busca fotos tomadas después de la guerra Empezando por el año 2013 Tamir llegará pronto Puedes contar con él Miller Cambio y corto Perfecto Si nos vamos Debería ser ya Ahora Antes de que lleguen más Bueno, vamos Si me dejas primero trabajar Usa la mesa de trabajo Esto lo desmontamos Esto lo desmontamos R1 R1 Prefiero la brújula De donde están las cosas La verdad Que el sensor de movimientos ¿Listo? ¿No? Pues date prisa No tenemos mucho tiempo ¿Qué sentido tiene? Allí veo luces, eh Eh Allí también Vamos Mamá está muerta, ¿no? Puedes darme Por eso hay veces Que se ponen en llamas Las cosas No podéis meterle más prisa a esto Pues los jóvenes Son bastante imbéciles La verdad No, mamá Que te llevo en la camioneta Si te das prisa Te vas andando, eh Te lo juro, eh Por favor Que estás aquí Que puedo pegar un salto Por Dios En lo que ha tardado En En lo que Gracias En lo que ha tardado Ya estarías en la camioneta No me hagas esperarte No quieres No quieres Que te espere Créeme Por allí Ah, que la tengo Que seguir encima de ella Araña No Si no sabéis Lo que son las arañas Apagad y vámonos Porque Porque se viene Se viene la wea No te preocupes Tenemos aquí Unos cuantos chutes De energía Nada, ¿en serio? ¿Cómo que vas? La zorra Que me dejas tirado Sí, sí Los cojones ¿Será que tú tienes Para recargarla, eh? Tenga la foto De mamá Va a haber bajado Tu Sucia perra No te preocupes No te preocupes Los cojones Es cuando está Sí, eso te preocupes No te preocupes No te preocupes Sí, eso es Vaya, por Dios Venga, eso es pedazo de bicho No me jodas Y sigue tan campante Hay una arañita Arañita, pero tú has visto El tamaño de mi mano ¿Eh? Como las perras estas no son rápidas ni nada Joder Calla Tú por tu lado Y yo por el mío Arañas de mierda Macho, es que Si ya me costaban en el anterior juego Imaginaos en este Según tengo entendido Hay muy poca gente que O sea, que está contenta con Metro Exodus, ¿eh? Claro ¿Sabéis lo que sé que me podría poner? Esto Venga Venga Se prende fuego Se tuesta Cuanto antes acabemos Mejor Venga Venga Largo de aquí Tenga la linterna apuntando para atrás Y ala, toma por el culo Vale Vamos a encender un poquito las luces Es que no me veo una mierda ¿Parece bien? ¿Eh? No, cabrona No me he enterado de lo que ha dicho Algo de Casi me he pegado un tiro Me he tomado por un enemigo No No sé A mí no me haría mucha gracia Que me dispararan en plan de Casi me dispararan una de las dos En principio ya está todo Ya funciona esto Ya está todo funcionado Bueno Parcialmente es funcionado No, no Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la No, ¿por dónde? ¿Para atrás? ¿Para atrás? No entiendo nada Sinceramente Por aquí Es el único camino que queda Vaya Me cago en tu puto madre ¿Dónde está la alarma? Y tengo un tiro que se caga Yo no Yo no me metí aquí Puedo hacer noche en la torre Todo lo que queráis Pero yo aquí no me meto Vamos a tomar por culo ya Arteón, yo intentaré abrir los trenes y señores Muy bien ¿Dónde está ese listo? Ah, estaba ahí Allá va Ese temblor que ha habido ahí De repente Espero que no sea una señora Una señora araña ¿Qué pasa? Tienes miedo a la luz, ¿eh? ¿Te has quedado atascada? Te doy tal pelo Hija de la gran puto Ven aquí Hola Yo no vería por aquí Ya verás tu idea Pues le damos la habitación de al lado Ya estamos en la habitación de al lado Ya para allá Chape Es por aquí Venga, ya, ya Chape Hombre Quizá Quizá Acabo de ver a un... Chapa ya, chapa, chapa ya No te quiero ni ver Venga Acabo de ver a un señor A un señor siendo arrastrado por una araña Acabo de ver a un señor siendo arrastrado por una araña Cargadores, ¿entonces? Hacíamos cargadores No os preocupéis Las balas las puedo recuperar El cementerio se sale O sea, no El cementerio no se sale Mierda De la cárcel se sale Pero el cementerio no ¿Estáis un poco esqueléticos, no? ¿Ya está? ¿Esto es lo que hay aquí? O sea, este es el mismo bunker en el que estábamos antes Donde los caníbales Solo que aquí están todos muertos Y solo hay arañas Prefería a los caníbales Con sinceridad Vale Vale Vájido Quiero que venimos a buscar unos flanos o algo así, ¿no? Oh, era Mapa de la zona Bueno, ya, por favor Que hay un chofer Todas las putas luces Y todo es listo Mapa de carretera completo Wonderful Vale Enchufamos esto Y tira que te va Ha sido eso Venga Venga Vamos a darle más voltaje Venga, cabronas Paso Gema, ¿eh? Os arde Ya tenemos que volver Por donde vamos Corre, 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 caballito ¡Venga, me escupes, perra! ¡Venga, me escupes, perra! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿El perro este ¿Qué está haciendo? ¿Está enviándome el ascensor O no me lo está enviando? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Venga Venga Venga, para allá ¿Qué dice esto ahora? Intuyo que estas serán mongoles, ¿no? O sea Estaremos por el De sud, este, oeste Sobre el oeste de El oeste o el este No, perdón, el este Y a volver a esperar Lo bueno que puedo hacer esto O sea Parar en la grabación Y volver a poner la grabación En 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 grabar Es maravilloso la edición Va para allá Chape ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Salgamos de aquí No nos atacarán Si las luces siguen encendidas Venga, vamos Que no nos atacarán Hija de la... Que no nos atacarán Dice Parece nuevo Bien Bien Algo bueno que han hecho Yo que sé No 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 es mucho Que hay que nos ponen nerviosos Que es Uh Aquí no te he visto antes Compañeno Mucha cara Se fueron de incursión ¿Dónde? ¿Mi mujer? Ha descubierto algo interesante Yo me quedaré Intentaré descubrir más Sobre esos extractores De petróleo Contactaré con la base En cuanto tenga alguna información Bueno, pues si me perdonáis Me voy a ver a mi mujer Bueno, adiós Acción Buena suerte Venga, hasta luego, primo Hay una interrogación Ah, es la que nos estaba diciendo Que visitáramos Porque no puedo entrar Ah, qué pasa No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Sólo puedo entrar por aquí? Ojalá va Vámonos ya Vámonos ya A toda velocidad Por los valles A ver qué tiene que decir El gilipollas este Acabo de hablar por radio Con el jefe de esa banda del rey Y no sé qué decir Para empezar Ese tipo es un coronel Como Dios manda Bájaro está aquí En un viaje de placer Y atrás Ha venido en una misión Con orden del mundo supremo Aunque no entró mucho en detalles Dicen que la misión es secreta Pero si pensáis Que eso es todo Estáis muy equivocados A que no sabéis De dónde viene Ese coronel Directo desde Moscú Por aquí Hacía mucho que no me reía tanto Pero aún hay más Ese payaso quiere nuestra agua Nuestro combustible Y derecho de paso Es un tipo razonable Acabio Acabio El mando supremo Promete recompensarnos Más adelante Hacía tiempo Que no oía tantas chorradas Muchachos Ahí hay gente Vamos que van a intentar secuestrarnos Lo más probable es que me secuestren a mí O sea Algo me dice que Que es lo más probable Hay que seguir recto Así que Sigamos recto Si podemos Atropellamos Arrollamos a alguien con el furgón Y si no Pues nos lo cargamos a balazos El polvo Va a acabar conmigo Mira mi huerta En Moscú no teníamos tantos lujos Pero Hace mucho calor Creo que me va a dar un vaíz Como este Voy a llevar a ripa Te escucho Te escucho Vaya que pasa Que tengo que estar ahí abajo ¿No? De verdad No basta con que les digas No, no Te estoy escuchando Mientras estás haciendo otras cosas ¿Ves esa grúa en el muelle? Hay alguien en la cabina No lo veo bien Pero creo que me ha visto En cuanto ha llegado Parece un buen lugar Para vigilar nuestra base Así que deberías ir a echar un blanco ¿Y si nos lo cargamos desde aquí? ¿Es desventijado de ahí? El más grande Ese que está más cerca del agua Bueno Pues no está desventijado Sino que ha sido desmantelado Con cuidado He visto llegar al barco Camiones con jaulas Parece que es ahí Donde los bandidos Guardan a sus prisioneros Vamos, tenemos que ir A las interrogaciones Y luego hablar con el coronel Prefiero ir a las Hablar con el coronel primero De repente ¿Has tragado y has escupido la bala o qué? Venga Agur ¿Aquí no se puede dormir? No A ver por dónde tenemos Si seguimos red Es que podríamos ir a la grúa La tenemos ya aquí al lado Prácticamente Vamos a ver Prácticamente al lado ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Por dónde se iría? ¿Por aquí? Y luego por ahí ¿No? Vale Tendremos que ir a la mano izquierda Y buscar una ruta ¿Tienes algún problema conmigo o qué? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Tienes algún problema conmigo? Sí, hombre, lo que me faltaba Cércate, cercate Vamos a darnos prisa Porque como nos pillen el bicharraco Es la puta esa, y luego nos pillen Vamos a llamarlos Morguls, ¿vale? Ten cuidado, ese francotirador no parece un aficionado Lo veo, solo un momento Vamos a Guitarrés ¿Qué, qué? Qué valiente, qué excusa de mierda es esa Me enseñan yo francotirador de mierda Debería haberme puesto Toma de puta, madre de chaval Os vais a cagar, hijos de puta El cabrón es rápido No importa ¡Granada, hijo de puta! ¡Granada, hijo de puta! ¡Qué coño estáis... Artyon, compañero Que eres más imbécil que... Ahora me tengo que volver a pausar el vídeo Para que no os traigáis todo Y ahora volvemos En principio estamos grabando, ¿no? Estamos grabando Vale, vamos a ver Esta no, es esta, ¿no? Sí Vale, ahora ya nos da bastante igual todo lo demás Eso sí Deberíamos tener ya preparados Los... Explosivos La puta Ana, que es una excusa, macho Vaya Le he dado antes Sin mira Y ahora no le voy a dar comida ¿Qué? Lo veo Solo un momento ¡Granada, hijo de puta! 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 ¿Qué coño estáis haciendo, chicos? ¡Granada, hijo de puta! ¡Tengo a ese mamón acorralado! ¡Granada, hijo de puta! ¡Tocado, hijo de puta! Muy bien agarrado Recién traslado Seguro que hay algo interesante Mientras tanto yo haré las maletas Nos vemos en la base ¿Ya está? Bueno, por si lo llego a saber Empieza así desde el principio O bombardeo y ya está Es lo que he hecho Algo... Algo para mí No sé, algo interesante Algo que pueda usar ¿Puedo subirme hasta ahí arriba? Uh, sí que puedo, sí Llevamos Casi dos horitas de grabación Una hora y cuarenta y tres minutos A ver Coño, esto no, hostia Aquí Mira seis La verdad es que me interesaría Tenerla aquí ¿Para qué mentiros? Porque esta Ponerle una mira a esta Es como hacer una paja muerto Creo yo Porque es la que uso Para bocajarro Vamos a ver Qué descubrimos Una tirolina para bajar Una tirolina para bajar Para mí Para mí Para mí No, hombre La puedo poner de fondo Los tipos de plena No van a la estación Y han puesto Teneras Solo son una docena Pero están bien organizados Sigo observando Uno de los del tren Conduce un coche que Tras un examen Fase exhaustivo Parece ser El jefe del puesto avanzado De las ruinas He intentado Contentar por radio Pero no responde Esto es sospechoso A un puesto Frascotinador En el miaducto Donde algunos esclavos Míos Escogieron hace Un par de meses Está ocupado En la toda carretera Y de momento No me ha visto No me interesa eso Vamos a repagarla Esta Se está produciendo Un tiroteo En el FANU Seguramente Los muchachos Hacen de nuevo Tras esa tipa Espero que la atrame Esto empieza a ser Ímulo El cabrón Que conduce El coche De esa evolución Y va a ser Cotinador En el miaducto Me pregunto De qué Hablarán Atención Todo el mundo El varón Está a punto De hablar Lo necesitaré Que me detención Todo el mundo El varón Va a hablar Vivimos tiempos Interesantes Carabellos Durante la última Torrenta de arena Alguien destruyó Nuestro puesto En la unidad A final Por la fecha Fue la baja De entre Los latinete Pero no Verán Como La Y jugar ¿Qué digo? Yo juraría Que estoy escuchando Voces Y sí, sí Estaba escuchando Voces Voces Ultra Tumba Hijo de puta Os voy a enviar A todos A la tumba A ver Asómate un poquito Ya está Ya está, ¿no? Vale Allí también hay gente A eso A eso me lo puedo agarrar Cuando quiera Ahora bajamos Y recogemos Todos los muertos No os preocupéis Aquí no se deja Nada Sin registrar Llevamos Una hora Ah Llevamos Una hora y media Grabando Perdón Pensaba que eran Casi dos horas Buenas tardes Empieza hasta a mí Eh Empieza para mí Esto va para mí Voy a Estás imbécil o qué? Y Ya está A mí dónde a ver Vale Esa ya la hemos visto O sea Que ahora tenemos Podemos ir Al tren Directamente ya A ver qué nos dice el coronel A ver si también De paso Tenemos una ¿Cómo decirlo? Una misión De la historia Principal Vamos a saber Cómo salgo yo De aquí Porque no me acuerdo Cómo he entrado Por ahí Saltando ¿No? O sea Si salgo ¿Y esto no usa Asofa o algo? Porque como en algún momento Me digan Oye Búscate Gasofab No te he visto Sí Correcto Sí, correcto Du No te he visto Que se se No te he Te he visto Y no te he visto Mas Tese ¿Qué está pasando aquí? ¡Dúrmete, niña! ¿No me puedo sentar? Y ya habéis despertado a la niña. ¡Déjame con estos! ¡Luego le echaré una mano! ¡Hay mucha información! ¡Cuanto antes la analicemos, mejor! ¡Tenemos los mapas! Ahora hay que encontrar la manera de salir de aquí. Y esa es la parte difícil. Necesitamos agua para la Aurora y el equipo. Algunos sufren ya deshidratación. La cosa va a peor y necesitamos combustible. Los bandidos de la zona tienen de todo. Ya he contactado con el que dice ser su varón, pero sus condiciones son... ...inaceptables. ¿Qué dicen? Nos lo cargamos a todos. No te preocupes. Cuando estés listo, reúnete con Damir. Tu objetivo es traer agua a la Aurora. Fallar no es una opción. Joder. Eso es mucha presión, ¿eh? No puedo dormir en algún lado. ¿Crees que tiempo haces? La tormenta terminó. Volveré al muerto. Abuelo Germán, no se queda nada de agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué desgraciado! ¿Qué tenemos, idiota? Martión, mientras estabas fuera, terminé una cosa para edificar. La mesa de trabajo es toda tuya. A ver. Hoy ya tenemos una jopeta, eso es bueno. Sistema automático añade aire constantemente cuando la presión está por debajo de los niveles normales. También puedo usar el sistema de un... No la voy a usar. Venga, hasta luego. ¡Uh! Munición. Una bandada de perros. ¿Hace cuánto que no hay un perro en el puto metro? No sé, así como pregunte como... Curiosidad. Pocos, escasos, ninguno. Vamos, que no nos pilla ni de cerca. En pocas palabras. Bueno, vamos a las interrogaciones. Tú, a lo largo de aquí. Dame un tiro de desayuno. Voy a bajar... La persianita esta. Que son las ocho y dos, ya es de noche y con las luces. Los vecinos me ven y dicen ese hombre, ¿qué hace? Hablando solo. Jugando solo. Llorando. Madre mía. Y luego me dice... ¿Qué? ¿Por qué no tengo carne? Pues porque ya sé conducir, coño. No me hace falta aprender. Si es que de verdad. ¿Por aquí, no? Vale, recto y luego a la derecha. Uy, ¿se ha quedado parado el directo? Ah, no, se me había quedado parado a mí. A ver, primera salida, una... La segunda salida. No. Primera... Y segunda. La primera salida hay un tuyo que será esta, ¿no? Pues ya está. Eh... Y miro. Sin mantra. Ya estaba. No. ¿Es por aquí? A ver si no me habéis visto. Mentirosos de mierda. Venga, va. Siguiente. ¡Lo veo! ¡Ese cabrón está junto a la hoguera! ¡Joder! ¡Corred, chicos! ¡Ese cabrón está ahí abajo! ¡Ese cabrón está en el culo como un colador! ¡No me pares, marido! ¿Qué tenéis por aquí? Oye, tú, a ver. No me dispares, tío. Ese tipo es muy bueno. ¡Top! Ese tipo es muy bueno. Pues supongo serían solo soldados. No me voy a parar en todos lados. Lo siento mucho. No quiero. El juego tiene ciclo de día y noche, ¿eh? O sea, no sabéis enteros, aunque supongo que sí. Pero yo, como informante, os lo explico todo. Atención todo el mundo, el varón está a punto de hablar. Atención todo el mundo, el varón va a hablar. Bien. Me gustaría hablar sobre el cañón cercano al manantial, donde los rivales salvajes atacaron a nuestros hombres. Iván, ¿te importa un pimiento lo que estoy contando? Está muy bien que allí los esclavos se multiplicaran sin que tuviéramos que mover un dedo. Pero tendríais que haberme los recolectado antes de que se volvieran rabiosos. ¿El resultado? Rivales atacando a los dioses del fuego. Y eso supone el exterminio. En serio. Descansen, el varón ha hablado. ¿Qué es aquello? Yo no me fío ni de ti, divino, a lo mejor. Bueno, bueno. Acercaos. No, que no explota. Segundo. Vaya, se me ha acabado la batería del mando. ¡Ja, ja! A ver si este tiene más batería. Vale. No tomar por culo ya. ¡Hombre! Sí, 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 sí. A ver. A mí no me importa erradicar a toda vuestra puta especie, ¿eh? No os preocupéis. Y estoy contento con ello. Vale. Tira por ahí. No te he visto, compañero. Es que os escondís. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Podemos seguir arriba, ¿no? ¿Más? Pero... Anda, ¿qué es? Fíjate tú, ¿por dónde? Este trasto me gusta. Ahora, si pudiera cambiar el arma que me han dado, que me dan de base, que no entiendo por qué me obligan a tener una puta arma. En el metro anterior tenías tres armas. Aquí tienes tres armas y una de ellas es obligado. Que no entiendo por qué. Que me dices que eres Thor y necesitas el martillo de Thor. Bueno, lo puedo entender. Pero... Este sistema de visión nocturna combinó dos tecnologías. Amplificación de luz visible e infrarrojos. Antes de la guerra solo en las ruedas especiales podían acceder a estos sistemas. ¡Ah, pues me la pongo! Infrarrojos... Así no se me escapa nada. ¿Me puedo ir de alguna manera más rápido hacia abajo? ¡Toma! Yo sigo para adelante. Yo ya... Ya hemos encontrado lo que queríamos encontrar. Ahora para allá. Aunque podría haber desmontado... Podría haber desmontado la escopeta para llevarme las piezas. Pero no pasa nada. Volveremos. O no. Lo más probable es que no. Seguir recto. Seguimos recto, 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 recto. Tiro la liga. Tiro de aquí. He pinchado una rueda fijo, ¿eh? No me veo una mierda la furgoneta. Y para pegarme una hostia y matarme, pues no me hace mucha gracia. Podría haber subido hasta allí. Y de hecho voy a subir hasta allí. ¿Por qué no puedes correr, Artyom? No sé. Si me das una buena explicación, quizá te la acepte. Vamos para adentro. Les invadimos y acabamos con todos los que hagan falta. Oye, ¿no se nos caerá esa mierda encima? No, ¿qué va? No, mientras ningún imbécil decida no tocar nada. Pásame esa llave de 16 milímetros. Por si agaso. Hay mucho listo suelto por ahí, ¿eh? Y ahora si me disculpáis, quiero recuperar mis cuchillos. Vosotros utilicéis escopetas. Me gusta. Pero... Es que no me dejan cambiar las armas. Y la verdad... Quizá debería cambiar en vez de... El francotirador una escopeta. La verdad, pocas veces creo que usa... Que usa el francotirador. Bah. Aquí es para salir. Bien. Son un poco hijos de puta, ¿eh? Me he equivocado, coño. ¿Veis? Es que esta no la usaré. Quizá debería... Cambiar asco puta. Quitame en medio, perro. ¿Hace falta faltar, eh? ¿Me he metido yo con tu madre? No. ¿Tú qué es? ¿Qué parte? ¿Listo? Toma. Toma. ¿Y cómo paso yo todo este tiempo? No te muevas, por favor. Son unos cabrones, macho. A nuestro chico le han dado bien por el culo. Prepara el culito, hijo de puta. Y dale, otro que se mete con mi madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Que sepáis que la próxima vez nos vamos a campear a escopeta, ¿eh? ¡Sorpresa, hijo de puta! Y cómo puedo yo subir y cagadme en todos vuestros puntos muertos. ¡Sorpresa, hijo de puta! Ahí abajo, chicos. ¡Joder, cabronazo! ¿Qué hay en ese pasadito? ¡Yo no entiendo, joder! Pero una a esta de peleas. ¡Uh! Que no te he visto, compañero. Perdona. Te la lleva bien, ¿eh? Pero si no me está afando. Sí, sí, lo que intento es subir, pero... ¡Ah, anda! ¿Una bala, has dicho? Una bala. ¿Una bala, has dicho? ¿O una bala? Buenas tardes. Si es solo para esto, no sé para qué he venido. ¿Qué digo yo? ¿Habrá más go... ¿Qué para bajar ya? ¿Qué para bajar ya? No creo, hombre, no. ¿Ya se ha acabado? ¡Oh, vaya puta mierda! Sí, desde luego. Nos vamos y ya está. Me he aparcado. Me he aparcado. Nos vamos en coche y nos vamos a la misión principal. Nos va de aquí, hombre. Un día me voy a liar a tiros con esos bichos. Que luego la mierda de pájaro no sale fácilmente. Dos horitas llevamos grabando. Son las 8 y 22. Yo creo que lo mismo... Vamos a hacer interrogante y luego hacia la X y ya está. Consigue el agua. Vamos a hacer una conversación adulta, caballeros. Así que alejad a vuestros rivales del espacio. ¿Ya? ¿Qué? Ha llegado a mis oídos que tirero va diciendo por ahí que yo no debería haber quemado a su doloso. ¿Qué tal su doloso era un buen tipo? Y quizás saceré por no sé qué tontería que inventamos para los rivales. ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? ¿Eh? Acabo de sacrificar a tirero. No he tenido elección. ¿A aquellos a quienes os temía algo? Podéis cobraros vuestras ventas con su esposa. ¡Ja! Vale mucho. Para evitar más incidentes como este, voy a deciros algo importante, sobre todo a los nuevos. Decirle, ¿por qué nos obedecen los rivales? Tal vez porque nos temen. En parte sí. Pues hombre. Pero el miedo al hombre no es algo absoluto. Cuando tu vida es tan miserable, que no se pierda a la gente de piezas al vendar. ¿Qué os pasa compañeros? ¿Qué os pasa compañeros? Yo no sé dónde estáis vosotros. ¿No sabéis dónde estoy yo? ¿O venid a por mí? Ahí hay uno. Ya está, ¿no? Sí, hombre, la que faltaba. Únete a la fiesta, que eran muy pocos, ¿eh? Toma. Que enoja medio mi arma. ¿Aquí no hay tirolino? ¡No! ¡Que te caes! ¡Que te caes! Menos de una píder. Al menos ya hemos limpiado la zona, vaya. Joder, macho, estoy de las putas esas. Lo peor es que, dependiendo de la hora del día, es como que no puedes caminar tanto. O sea, caminar, conducir, que no ves. Vale. La mano izquierda. Puedo seguir recto, ¿no? Joder, macho, de verdad. A ese quizá, y solo quizá, lo atropellemos. Parece por aquí, ¿no? Ah, no, más para allá. Allí. Lo peor es que ahora ya no tenemos nada de silenciador. Deberíamos mirar, descologarlo. No, por aquí no hay nadie. ¿Quién vendría por aquí? No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no me ha dejado saltar. Podría haber saltado perfectamente, no me jodáis. La vista me está. Esos cabrones, me prefiero gastar uno de... un cartucho de dinamita de estos. ¡Hijo de puta! ¿Me estás llamando el pelo? ¡Hostia, pedazo de bicho! ¡Chilo! ¡Se pira el putas! Le va a apuñalar tranquilamente y no me ha dejado. ¡Vaya! ¿Quién me ha disparado? ¡Oh, vale! ¡Uh! Mejora de máscara. Eso es muy bueno. Bueno, sí, supongo que tendrás que... para dormir esas cosas tendrás que desbloquear estos sitios como en Far Cry, en pocas palabras. Vamos a probar a... a cambiar a escopeta. Ah, solo puedes 24. Eso es maravilloso. Vale, R1. ¿No puedo cambiar a escopeta? Bueno, se ha intentado. Está brillando. El diseño del visor hace que la máscara sea más resistente al daño y por tanto más difícil de romper. Me gusta, con piensa. A ver... Me ha hecho ilusión tender unas velitas para tener algo más romántico. ¿Por dónde tengo ese mío? Estoy obligado... Una vez entro aquí estoy obligado a... a saltar. ¿Veis lo que no entendía yo antes? Que me... que me hubieran dejado... que no me hubieran dejado saltar. Me caguen las figas a ti a 30.000 voltes, tú. Claro. Es que... he desmontado todas las balas y no las he vuelto a fabricar. Así que, claro, me voy con una... con un arma solo de munición. Es muy listo por mi parte. Esto lo podemos desmontar. Esto lo podemos desmontar todo. Esto lo podemos fabricar a tope. Con lo que tenemos ahora mismo vamos tirando, la verdad. Bueno, hace falta ir por ahí. Puesta para arriba al señor Arteon ya le cuesta subir, ¿eh? No sé por qué, pero me parece que ya está entrando entrando en años. Vale, carga. O sea... O me he comido todo el barco. Bueno, no pasa nada. Vale. A la furgona. Atención, todo el mundo. El varón está a punto de hablar. Atención, todo el mundo. El varón va a hablar. Porros, ¿qué pasa con el aeródromo? Los muchachos dicen que está infestado de monstruos. ¿Cuánto hace que te dijes con estas caras y que reunieras todas las cosas de valor, especialmente las armas? ¿Por qué coño hemos echado a cercer un montón de buen material? Los muchachos están saqueándolo y peleándose por él y les importa un carajo que tú estés al mando. ¿Te falta personal? ¿No puedes con tanta responsabilidad? Pues dilo. Pero si crees que puedes... No está el aeródromo. Dame resultados. En caso contrario, lo consideraré una falta de respeto hacia mí. Descansen. El varón ha hablado. Por aquí es todo recto, ¿eh? No, pero lo del aeródromo hay que mirarlo, ¿eh? Ha dicho que hay un montón de buen material. Vale, recto. No, hacemos esta misión y lo vamos a dejar ya. ¿Qué es allá arriba? No, pues vamos a bajar. ¿Estás listo? ¿Cómo se las apañan los chicos sin agua? Mientras estabas fuera, he explorado un poco. ¿Y qué? ¿Y qué? Dice que vivía mucha gente en estas cuevas, que eran como una ciudad. Pero cuando los géiseres despertaron, tuve que huir. Como puedes imaginar, nos estamos a cenar. Nos estamos acercando al manantial por la puerta trasera. ¡Vamos! Bien. Ya no hay marcha atrás. Ni falta que hace, hombre, compañeros, que somos rusos, tío. Que nos comemos al mundo, ¿eh? Somos un poco más alto para ver mejor. La cueva no irá a ninguna parte. Somos un poco más alto para ver mejor. ¿Te das cuenta que venimos de ahí arriba, ¿verdad? No sé. Es como dato. Me pica, me pica. Bastante imbécil nuestro compañero. Cuánto ruido. Porque no se están fallas, ¿eh? No sé. ¿Qué es esto? ¿Ah? Sí, este sitio está muerto. Antes de venir, pensé, ¿verdad? No sobre mis familiares, y sobre todo... Pero... Ahora que lo he hecho, duele. ¡Ay, yo tengo que ser mongolado! ¡Me lo puedo salir! Espera un momento, compañero, que no me has dejado... Me ha dicho algo de filtros, por lo tanto, hace falta filtros. Voy a hacer botiquines todos los que pueda. Y filtros puedo hacerme... Mira, mira, mira todos los que también puedo hacer. ¿Qué se está viendo? ¿Qué le pasa a esto? No sé, ha parecido algo raro. Vamos para arriba. ¡Uy! Voy a ver la espalda de Ayahe. Llevo dos horas y veinte aquí sentado, ¿eh? Voy a hacer el cálculo más o menos a ver cuántas horas me quedarán. ¡No! ¡Puede la máscara! ¡Puede la máscara! ¡Puede para que te la quitas! ¡Puede la máscara! ¡Espera! Parece que la guerra nos devolvió a la edad de piedra. Con pinturas roestres y todo. Resistieron aquí durante el tiempo. Si volvieran a la edad de piedra, quizá no se fiarían de nadie. Así que no. Mejor no haber llegado. Nos habrían comido. ¿Tú sabes? Todo esto es una puta ciudad. Es que, por cierto, no te puedes fiar ni de los edificios. Cabrón, eso lo he hecho yo todo, hombre. Vaya, ya no quedan más. Normal. Lo raro es que siga vivo. Es un punto... Ah, que las puedes encender así tal cual. O sea, sin necesidad de mechero. Eso es bueno, eso es bueno. No, no lo bajes. Es lo peor. Acá no voy a bajar yo y van a empezar a llegar por todos lados, ¿no? ¡Hala! ¡Se me ha pegado! ¡Se me ha lanzado tú, mierda! ¡Mierda! ¡Toma, cabrones! Pero, ¿hacia qué disparas, mierda seca? ¿Qué? ¿Por aquí? Vaya, que tengo que seguir al tío este. Joder, más. Me está pegando unos... No estáis viendo, ¿verdad? A ver si puedo romperlo. No estáis viendo. Uy, si por aquí hemos venido Mierda No me estoy empezando a cabrear, eh Era todo tan bonito O sea, no había ningún fallo Hasta que ha llegado el Tonto polla ese Y yo me mato ya Y ala, ya estamos aquí Ha tardado como Dos minutillos o así Que te siga una polla Que te vuelvas a quedar atascado Vaya Que llegas tarde Pimpinela Eh, que el viaje está muerto Vámonos, ya va Acabamos esta misión Y la dejamos Estoy cansado No sé si lo he dicho alguna vez Pero no me está gustando Metro O sea, no me está gustando Metro Exodus O sea, por ahí chucho mierda Toma esto, gilipollas Me gusta ¡Súmparo! Comenasta ¡Tamado! ¡Otras! Toma, cabrones Uh, ¿qué es eso? Qué cosa más chula he visto yo ahí, ¿no? Eh, ahí Ah, pero en serio, necesito municiones Sí, no se andan con tapujos Al menos recibieron su justo castigo Están corriendo con unos putos desgraciados Para llegar a su puta casa Que vamos No sé Llámame loco, pero lo haría yo Por aquí, ¿no? Yo no digo nada Pero estos Mucha pinta de ingeniero No tienen Y para construir todo esto Yo creo que algo de idea Tienes que tener Yo no hubiera calculado bien, ¿eh? Yo hubiera dicho, eh Cuando eso, paras y bajo Total, ¿qué necesidad había? Si es que ¡Hala! Pero si no había ninguno Ya vamos a llegar al metro enseguida, ¿no? Parece que no nos persiguen A ese cabrón, atropellalo ¿Por qué? No Qué cabrón es Me han cortado Hombre, teniendo en cuenta Que no duermen desde hace Bastante ¿Qué ha pasado? No he sido capaz de decir Soñar, que mira Que nos están atacando ¿Qué está pasando? Madre dios ¿Cuántos son aquí? ¡Qué susto! Ander es 0-7 Ander es un nombre muy largo Gracias por unirte Ya por ahí Tú cabrón Venga ya Pero por favor ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Lo estamos! ¡Hala! ¡A saquear! ¡Inspeccione a los atacantes! Se quedará aquí A controlar Quien se acerca ¿Me vas a dejar saquear más Porque mira que cojute Destroza Hijo de la gran puta Aquí llévasse todo lo que puedas Claro Aquí hay mucho material No me jodáis Eso era un cargador Buenísimo Creo que es más largo Del que tengo yo ya Creo que mi ordenador Está diciendo Por favor Podéis apagar ya Pues hala Ya están dos muertos Les hemos dado una buena ¿Eh? Pues sí La cuestión Es que su ejército Está sumido En una gran incursión Y esto solo ha sido El varón Enviando saludos ¿Cuántos hay allí? Se me ha jodido un casco 700 creo Sí Hemos tenido mucha suerte Será mejor Que no nos quedemos Más de lo necesario Está ahí Sí, escuchando No sé Yo lo he escuchado Por un lado Los perros Tienen combustible Mucho Un vagón cisternallero Si abrimos la puerta En silencio Podemos robarlo Ahora no tienen Muchos guardias ¿Puede guiar A mis hombres? Puedo Pues pongámonos A ello Jermak Crest Ustedes preparen La aurora Terminen de llenar La caldera de agua Y vacíen Los depósitos De los coches Artyom Damir Ustedes tienen La parte más importante Robar ese vagón Cisterna Sí, señor Buena suerte Caballeros Ana Idiota Tocaré Levantamos El campamento Oye, ¿y yo Mientras que hago? Tal vez Aún podamos Negociar con ellos Ya lo he intentado Sin suerte Solo acepta Mujeres Como pago Vaya Nota freja De que te conozco Artyom Nos estamos preparando Para salir ya Pero no paro De darle vueltas A algo ¿Recuerdas ese barco Desmantelado Del que te hablé? No dejo de pensar En los esclavos Que tienen ahí ¿Crees que aún Podríamos liberarlos? Si no nosotros ¿Quién lo hará? Estoy harta De este polvo ¿Qué ganas tengo De irme de aquí? ¿Cuánto tengo que ir Obligado al puto barco? Pues entonces ¿Para qué mierda Me dices ¿Ves allí? No sé qué No sé cuánto ¿Quién lo hará? Y luego me dice Oye, pero no te lo juegues ¿Eh? Muy bien Me estaba a la mesa ¿Sabes quién es? ¿Qué me han dado? Hombre, hijo de puta Quizás que tenga Las piernas Como el coronel Que no lo sé Realmente Si las tengo igual o no Pero Vaya No me extrañaría nada Va a munición O va a munición Cargador Cargador Helicoidal Un cargador Con un tornillo Helicoidal Joder Helicoidal Rotatorio Que puede contener 36 bolas de acero O 12 cápsulas La puedo mejorar Al máximo E Y luego ya No usarla Pero tenerla mejor Al máximo Por si acaso Así que Vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarla abrir Porque llevamos Como dos Madre mía Casi tres horas De juego Como digo Siempre Espérate que no Encuentro la pestaña Como digo siempre Chao Vamos a dejarla abrir Vamos a dejarla abrir